Muy buenas, cerebritos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y... Dreamer. Y bueno, aquí, youtuber de pacotilla vino a hacer su aparición temprana poniéndome el micrófono sin haberlo conectado. Así que, bueno. Así empezamos esta nueva temporada, cerebritos. Vamos a intentar hacer un preguntas y respuestas. Después de, creo que más de un mes, sin subir vídeo, voy a empezar con algo sencillo, con un preguntas y respuestas. Esta vez me habéis dejado un montón. Y es que durante este último mes, que es enero, ha sido enero, no sé, yo creo que ya a estas alturas lo saben, pero en enero es la peor época para, creo que cualquier estudiante, pero para medicina, o me atrevo a decir cualquier carrera de la salud, es el infierno. Nos enfrentamos a un montón de exámenes con un montón de temario cada uno y si eres de las universidades como la UAB, que es en la que estoy yo, pues también a recuperaciones, porque no tenemos recuperaciones en julio ni en septiembre, sino que están puestas en el mismo mes, a veces hasta una semana después del examen ordinario. O sea que es una tortura constante durante todo el mes de enero. Así que por eso he estado ausente durante todo el mes. Y bueno, les puse en Instagram, como siempre, la cajita para que me pusieran las preguntas. Así que ya sin enrollarme, voy a intentar responder lo más escuetamente posible a cada una de las preguntas, porque son bastantes. Aquí me encuentro con el iPad, porque es que las he apuntado todas, porque si no, no, o sea, obviamente no me acuerdo. Las he organizado un poquito en base a la dificultad de respuesta de la pregunta, así que empezamos con la más fácil, que es... ¿Cuál ha sido tu experiencia en Barcelona? ¿Ya te has adaptado a la vida allí? La verdad es que sí. De hecho, creo que ahora dentro de nada me iré a Tenerife y lo disfrutaré mucho porque estaré con mi familia, pero no creo que quiera vivir allí. La verdad es que Canarias me parece un sitio maravilloso, espléndido, pero la accesibilidad que se tiene en la península, o aquí en Barcelona, la verdad es que no la hay en Canarias, y yo la verdad es que pongo mucho en valor eso, a pesar de que Canarias sea un paraíso. Lo digo ahora y lo seguiré diciendo siempre. ¿Has encontrado que el idioma ha sido un obstáculo adicional? Al principio sí, pero más que por el idioma, por cómo hablan algunos profesores, porque la verdad es que no se les entiende nada, pero es más propio de la persona, más propio del profesor que del idioma en sí, porque había otros muchos profesores a los que entendía muy bien. De hecho, a día de hoy hay algunas personas que en su momento les dije que me hablaran en catalán directamente y para ir adaptándome y tal, y muy bien, la verdad. ¿Te has arrepentido alguna vez de hacer la carrera en Barcelona? La verdad es que, bueno, al principio sí, al principio el tener que mudarte, el tener que adaptar toda tu vida a otra zona que no conoces de absolutamente nada, donde no conoces a nadie, pues sí, es bastante complicado. Pero a día de hoy creo que no, porque la universidad tiene sus más y sus menos, como todas supongo, pero de momento me estoy llevando una buena experiencia, al menos a nivel de prácticas, del temario. Otra cosa son las evaluaciones, que ya les contaré más adelante, porque creo que me la han preguntado. Y bueno, las evaluaciones no me van nada bien, porque por ejemplo en Tenerife, en la universidad sí que tienen las recuperaciones más adelante, y eso, quieras que no, al menos yo lo veo como una ventaja infinita, infinita, porque el hecho de tener que recuperar una asignatura un poco más de una semana después, no te da tiempo. Sin embargo, si te preparas el segundo semestre mejor, luego en la recuperación te va con más tranquilidad, con más paz, con más tiempo y todo. Vale, otra sencilla. ¿Qué asignaturas hiciste en este semestre? Pues que sean exclusivamente semestrales, o sea, que solo sean de esta parte y que no sean anuales, esplanología, que es como anatomía de víceras, que ya se los he contado un montón, fisiología médica, farmacología general, y cirugía clínica. Y de las anuales he hecho fisiopatología, inmunología, radiología, y EMASH, que es como histología 2. ¿Asignatura favorita del semestre? Sin duda, pero sin duda, cirugía. Es una asignatura relativamente fácil de sacar, al menos para mí, pero creo que más por el hecho de que me gusta. Y todos sabemos perfectamente que cuando una asignatura te gusta, y te apasiona, y te gusta lo que estás viendo de contenido, pues se hace todo mucho más rodado, todo mucho más fácil, así que ha sido una asignatura que, de verdad, tanto la parte teórica como la práctica, a pesar de que en algunos momentos lo haya pasado un palín mal, porque claro, cuando no sabes, cuando estás inseguro, cuando tienes incertidumbre sobre lo que has hecho o lo que vas a hacer, pues es bastante incómodo, pero fue muy divertido. En los seminarios también tuvimos profesores que estaban siempre muy dispuestos a contarnos su experiencia, a ampliar un poco más sobre cosas que le estábamos preguntando y la verdad es que, no sé, un 10. ¿Qué crees que pasó para suspender asignaturas? ¿Por qué crees que este enero de exámenes te ha ido peor que el de 2022? A ver, en 2022 fue mi primer año y la verdad es que no me fue bien y ya les conté, bueno, igualmente les intento dejar el vídeo por aquí sobre mi experiencia en primero, pero me fue mal básicamente por todo lo que les contaba antes del traslado, de la mudanza, del estrés de no tener trabajo en ese momento, luego el estrés de tenerlo, porque obviamente se te reduce muchísimo el tiempo cuando tienes que trabajar, la pequeña dificultad del idioma, porque quieras que no, por mucho que yo lo entienda, obviamente el procesamiento va a ser un pelín más lento que una persona que lo tenga pues de manera natural, ¿no? Además me encontré con la dificultad del método de estudio, no sabía cómo estudiar, que a una día de hoy tampoco es que lo tenga muy claro, pero bueno, esa era la situación de primero. Y ahora he reducido el horario de trabajo, estoy en tercero, estoy en hospital, y la verdad es que no sabría decirles qué ha sido lo que ha pasado. Me gustaría poder decirles que el haber reducido horario de trabajo ha sido mucho mejor, y la verdad es que lo ha sido, pero no en resultados, sino en calidad de vida. He podido disfrutar más de mi día a día, sin tener que estresarme tanto por todo lo que conlleva estar en medicina, he podido ir a clases, que era uno de mis principales objetivos, y bueno, me llevo eso. He podido hacer mis apuntes, yo creo que el fallo puede estar principalmente en el método de estudio, al fin y al cabo es una cuestión de ir explorando, de ver qué funciona, qué no, depende de qué asignatura, y bueno, este semestre no me ha ido bien. Ya les contaré en un vídeo siguiente acerca de exactamente qué es lo que ha pasado, pero bueno, eso que les dejo de adelanto. Creo que el método de estudio a día de hoy todavía no está bien consolidado, no he encontrado algo que realmente me sirva, y bueno, pues sigo explorando cosas y a ver qué pasa. Esta no es una pregunta, pero también viene al caso, y es que dice, bueno, suspendiste alguna, pero prepara las recos y listo. Les contaba antes que las recuperaciones son en el mismo enero, entonces no tengo apenas tiempo para poder preparar bien recuperaciones sabiendo que tengo el resto de los exámenes. Ergo, no, no he podido recuperar, así que tengo que repetir asignaturas el año que viene. Una que me dejaron sobre motivación dice, ¿Cómo mantienes tu motivación a pesar de las dificultades? ¿Alguna experiencia concreta? Y bueno, a ver, el estrés siempre va a estar ahí. O sea, yo soy consciente de que la ansiedad por la autoexigencia de decir, quiero aprobar, es algo que me gusta, y asociamos el que me gusta con aprobar y con que salgan las cosas bien. Y no siempre es así. Puedes estar muy apasionado por algo y que aún así no te salga bien. Y bueno, eso lo que conlleva es que tengas un estrés que es basal, digamos que siempre va a estar ahí. Es algo a lo que yo ya estoy acostumbrada, y intento buscar estrategias para que ese estrés no me afecte tanto, como para decir, no puedo estudiar, o estar demasiado triste, digamos cosas que me impidan seguir adelante. Y, por ejemplo, uno de los periodos donde tuve más estrés era, y que tiene que ver con esto, fue con fisiopatología. Porque el primer es una asignatura anual, les recuerdo, pero es una asignatura tremendamente grande. Y bueno, como saben, y ya les explicaré también en caso de que no lo tengan muy claro, yo estoy en la comisión de apuntes, entonces como que todos hacemos los apuntes y nos los compartimos y tal. Para este primer parcial, que fue en diciembre, menos mal que no estaba en enero, el primer parcial, o sea, la primera mitad de la asignatura, eran unas 700 y pico páginas. Era bastante complicado, pero era una asignatura que me gustaba mucho, porque, bueno, se lo he comentado a algunas personas, y es que cuando tú estabas leyendo el temario y estabas aprendiendo sobre eso, de verdad te sientes como un médico. O sea, porque es la primera asignatura que de verdad te enseña cosas útiles pero, a ver, todo es útil, pero útiles para ahora, para que tú sepas ahora mismo. Y estaba bastante bien. Entonces, era una asignatura que me gustaba, pero por el contrario tenía un montón de contenido y no sabía qué era lo que podía salir. Además, en el examen teníamos partes de tipo test y partes escritas, o sea, que tenías que saber muy bien el temario, porque si de repente te salía algo en las preguntas escritas que no sabías, pues nada, un cero en esa pregunta. Y la verdad es que estaba bastante estresada. Sin embargo, en vez de colapsar, simplemente llegas a un punto donde dices, bueno, voy a intentar disfrutar de la asignatura y voy a aprender y voy a buscar lo bonito del contenido en lugar de centrarme solo en examen, 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 porque al final eso lo que hace es distraerme del verdadero objetivo que es aprender. Sé que es muy difícil hacer esto, sobre todo en determinadas asignaturas, pero por lo menos en esta, con tantísimo contenido, me sirvió y por lo menos ese parcial lo pasé. Otra de las situaciones que me han pasado, que es, digamos, poquito peor, es que suspendí el primer examen de Pharma, suspendí el segundo parcial de Pharma y bueno, la verdad es que no me sentó nada bien, o sea, eso es, no les voy a mentir, pero sí es verdad que intenté centrarme más en qué era lo que había pasado, cuáles fueron mis errores, principalmente en el primer parcial fue que no tuve apenas tiempo porque tenía que preparar otro examen, así que, bueno, no me preocupé tanto por ese. El segundo, la verdad es que me afectó un poquito más porque me lo había preparado mejor, porque fue después de Navidades, pero también entiendo que durante esa época estás más distraído, el contenido era bastante más difícil que el primero y bueno, intenté prepararme la recuperación en base a esos errores e intentando meter otros métodos de estudios que también, es que tengo muchas cosas que contarles, pero, y sé que lo estoy diciendo un montón, pero es que tengo varios vídeos preparados porque, obviamente, todo este enero pues no he tenido tiempo de contarles qué es lo que he hecho, así que el nuevo método de estudio también lo colgaré pronto. Va, seguimos. En tu tiempo libre, ¿tienes algún hobby o actividad que te ayuda a desconectar del estudio? Por supuesto. O sea, primero, a pesar de que es mi trabajo, el gimnasio, o sea, si yo no trabajara en el gimnasio, iría al gimnasio, porque mentalmente para mí es muy positivo el hecho de poder descargar, de poder hacer cosas que me gustan, por suerte estoy trabajando allí y tengo la libertad de poder hacer lo que quiero, lo que me gusta, eso por una parte, y luego, definitivamente, el anime, o sea, estoy on fire con el anime, de hecho, nos hemos visto un par de animes, o sea, como siempre, One Piece, o sea, lo que pasa es que vamos al día con One Piece, porque es una serie que todavía no está acabada, pero, pues estamos intentando ahorrar capítulos, porque eso de ver solo uno a la semana, a mí, me crea ansiedad, entonces, estamos esperando varias semanas para acumular un par de capítulos y luego verlos todos juntos. Mientras tanto, hemos estado viendo Bleach y también vimos Shingeki no Kyojin, que no me gustó, la verdad, déjenme en comentarios si han visto algún anime y si me recomiendan alguno, aparte de estos que he dicho, porque, a pesar de que, por ejemplo, Shingeki no Kyojin me gustaba mucho el dibujo, la historia, a partir de la temporada 2, no me gustó, y sin embargo Bleach, la verdad es que sí me gusta, obviamente no tanto como One Piece, One Piece siempre va a estar en un nivel out, o sea, no puede competir con nadie, pero bueno, pues eso. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre el tiempo dedicado a tus hobbies, o a descansar, y tus responsabilidades académicas? Bueno, la verdad es que casi siempre escucho a mi cuerpo, porque digo, bueno, estoy cansada de estudiar simplemente porque estoy de vaga, o estoy cansada de estudiar porque de verdad mentalmente estoy colapsada, y a partir de ahí, pues ya digo, mira, necesito descansar, y voy viendo el tiempo que necesito descansar, porque hay días donde a lo mejor pienso, no puedo hacer nada más, es un día que he petado, entonces no puedo hacer nada, o a lo mejor es un día donde pues necesito descansar, simplemente ver algún capítulo de estos de anime que les acabo de contar, o yo qué sé, salir a tomar un café, y ya está, y luego volver. ¿Cómo manejas el estrés y la presión asociados con medicina? Pues la verdad, me repito bastante, pero es eso, es el gimnasio, el anime, o en general tener tiempo libre para hacer algo que te guste y que te distraiga de verdad, y sobre todo los amigos, o sea, yo soy una persona que no tengo un montón de amigos, pero sí es verdad que hay que saber seleccionar amigos con los que puedas primero desconectar, y decir, bueno, no quiero saber nada de medicina, y otros amigos con los que puedas, desahogarte, decir, mira, estoy harta, o me pasa esto, o tal, y personas que te comprendan, básicamente gente de medicina, porque es como los padres cuando te dicen, no, cuando seas madre, cuando seas padre, lo entenderás, pues a veces no lo comprendemos, pero es así, hasta que no estás en la situación, no eres capaz de ponerte en el lugar de esa persona, o sea, no, estás en física, o estás en ingeniería, o estás en tal, tú tienes tus propias dificultades, y los de medicina, tenemos las nuestras, estás en literatura, estás en filosofía, tienes tus dificultades, y los de medicina tenemos otras, los de filosofía, no se pueden comparar con los de ingeniería, ni yo me puedo comparar con el de filosofía, ni con el de matemáticas, porque es que de verdad, yo por ejemplo con las matemáticas soy nula, creo que en ese sentido, a veces necesitamos a alguien que forme parte del mismo gremio, para poder ser comprendidos un poquito, porque si no, un consejo, vale, esto es sobre profesores, me dice, un consejo, ¿has hablado con algún profe para qué? para ver qué necesitas mejorar, y la verdad es que sí, para el examen de, o sea, para la asignatura de esplanología, es una asignatura que tengo atravesada, y fui a la recuperación, y igualmente la suspendí, entonces fui a ver al profesor, a revisar el examen, pero no a revisar el examen, sino simplemente a ver, qué podía hacer, si tenía algún consejo para mí, para el siguiente año, para poder aprobar esta asignatura, que la verdad, la tengo muy enquistada, es una asignatura que tiene un examen, bastante complicado, a mi modo de ver, porque tiene una parte test, tiene una parte de verdadero o falso, tiene una parte de escribir, tiene una parte de identificación de imágenes, y cada una de esas partes resta, entonces, ahora mismo, aprobar, para mí, ese examen, es una odisea, entonces fui al profesor, a preguntarle, a pedirle consejo, y la verdad es que tuvimos, una conversación bien, sin problema, casualmente había por allí, una compañera también, que justo había suspendido el año anterior, y ese año había sacado un 7, o algo así, y me dio consejos también, que me sirvieron bastante, entonces, pues, normalmente yo no soy de ir a las revisiones, porque ya sé cuál ha sido mi problema, o que no he tenido tiempo para estudiar, o que el método de estudio, no ha sido el correcto, o tal, pero, o sea, soy bastante honesta con eso, pero, con esplanología, la verdad, es que, ya llevo 3 años haciendo la asignatura, y no consigo sacarla para adelante, pero bueno, intentaré poner en práctica lo que me dijo, y, pues, a ver qué pasa, vale, ¿Hubo alguna expectativa que tenías al principio del semestre, y que no se cumplió? Obviamente sí, yo creo que todo el mundo, cuando, cuando empieza un nuevo semestre, al menos, pretende aprobarlas todas, o sea, vamos ahí, como, a tope, on fire, diciendo, no, no, este semestre voy a petarlo, voy a estudiar un montón, voy a aprobarlas todas, voy a sacarlas todas, voy a quitarme de encima X asignaturas, y, sin embargo, pues, eso no ha sido así en mi caso, he suspendido tres asignaturas, y, pues bueno, pues es lo que hay, no, no, no he podido hacer más, como les dije, ya les dejaré una reflexión acerca del semestre, concretamente, pero, pero bueno, pues eso ha sido una expectativa enorme que no he podido cumplir. ¿Cómo manejas las expectativas para evitar decepciones, y mantener una mentalidad positiva? Pues a ver, no siempre se puede, es que la respuesta más honesta es esa, no siempre se puede, yo he tenido un mental breakdown cuando suspendí Splakno, porque como les digo, fue el, es el tercer año en el que estoy haciendo esa asignatura, y ver que la suspendí otra vez para mí fue un golpe bastante duro, y, y luego eso lo fui arrastrando con el resto de, con el resto de, de asignaturas, entonces, no siempre se puede mantener una mentalidad positiva, y está bien, está bien, estar triste durante un momento, porque eso significa que te importa, eso ya lo he dicho muchísimas veces en este canal, vemos a gente como súper happy, y no pasa nada, y no pasa nada, si pasa, si pasa, entonces, bueno, pues, mantener una mentalidad positiva, no siempre se puede, pero, pero una de las estrategias que yo hago es simplemente distraerme, en base a lo que les digo del gimnasio, con mis hobbies, salir a pasear, vivir, porque no hay otra que intentar desviar la mente de aquello que te perturba, y luego seguir adelante. Se viene una pregunta profunda, dice, ¿cómo encuentras el equilibrio entre ser autocrítica con tu rendimiento, y aceptarte a ti misma? Yo creo que eso también viene a raíz de la gente que se compara con otras personas, y creo que la pregunta va más bien por ahí, ¿no? Porque cuando eres autocrítica contigo misma, contigo mismo, es porque inevitablemente estás pensando que debes tener unos resultados concretos, y claro, eso no deja de ser una comparación con los demás, porque al fin y al cabo los estándares de normalidad se forman en base al resto de personas, y lo que tú quieres, los resultados que tú quieres, son en base a la normalidad. Bueno, eso lo dejo por ahí. Pues bueno, intento justamente no hacer eso, no intentar compararme con los demás. A veces es bastante duro no hacerlo, porque quieres conseguir ciertos resultados y no se puede. Soy consciente de que mi situación concreta no es la misma que el de muchas personas, y aunque lo fuera, tampoco creo que pudiéramos obtener los mismos resultados, porque cada persona es un mundo, cada cual trabaja de una forma diferente, estudia de una forma diferente, ve las cosas de una forma diferente. Tanto yo puedo estar trabajando un montón de horas, como pocas, o alguien que no esté trabajando y tener un entorno, digamos, disfuncional, o que no le permite sacar su potencial, veas, una familia que no te apoya, una pareja que no te apoya, no sé, hay un montón de situaciones de las que debes hacerte cargo, y seguir para adelante, porque no hay otro remedio, y eso lo tienes que tener en cuenta. Acepta lo que tienes en tu vida, acepta lo que puedes hacer y lo que no, lo que puedes cambiar, y si esa es tu situación, no queda otro remedio que decir, pues si esto es así, sigamos por esta línea, y que sea lo que tenga que ser. Vale, y ahora vamos con unas preguntas un poquito random. La primera, que de verdad me encanta, porque ha habido bastantes personas que me lo han preguntado, y es simplemente, ¿cómo estás? No sé, me resulta, me resulta curioso que me pregunten eso, y la verdad es que me emociona, porque el hecho de no haber estado subiendo nada, nada, durante todo enero, ha hecho que ciertas personas me escriban, me digan, oye, estás bien, no sé qué, porque encima en Instagram, llegué a decir que, como sabía que no iba a poder subir vídeos a YouTube, pues que iba a estar un poco más activa en Instagram, y al final tampoco, y bueno, les agradezco un montón que me pregunten cómo estoy, y bueno, estoy mejor, vamos a dejarlo ahí, porque he tenido un par de semanas buenas, muy complicadas, muy complicadas a nivel anímico, y han sido duras, han sido duras, pero creo que estoy mejor. El momento más divertido del semestre, sin duda, sin duda, las simulaciones de cirugía clínica, de verdad, los profesores hacen de pacientes que son bastante irritantes, y es muy divertido ver cómo tú y cómo el resto de compañeros intentan manejar X situación, de verdad, fue muy guay, porque por ejemplo, una de las simulaciones que tuvimos, por suerte íbamos en parejas, entonces, una de las simulaciones que hicimos, fue de un abdomen agudo, y el profesor estaba siendo de una persona anciana, que tenía demencia, y que no podía hablar, o sea, no entendía, no podía comunicarse, y claro, la compañera y yo nos quedamos así como que, pero ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque estábamos intentando hacerle preguntas al paciente, y no teníamos ni idea, porque el profesor no, o sea, el paciente no contestaba, y bueno, de repente se nos encendió la bombilla, y llamamos, o sea, hicimos como que llamamos a la residencia, y a partir de ahí, ya pues sí que pudimos tirar el caso para adelante, pero fue muy divertido. Especialidades que te llaman la atención ahora, ¿alguna que no te habías planteado? Pues mira, curiosamente, Javi y yo tenemos un hábito, que bueno, que nos gusta, y es que antes de irnos a dormir en la cama, nos ponemos a mirar vídeos de talegazos, y de gente que se cae, y de muchas cosas, gente que hace estupideces, y bueno, y bueno, pues que nos gusta ver mucho ese tipo de vídeos, y una especialidad que no me había planteado, era trauma, he estado viendo cosas, de hecho, me han salido en el Instagram, en el... haciendo scroll, y la verdad, es que no está nada mal, no está nada mal, era algo que no me planteaba nunca, pero como siempre les digo, todavía estoy en tercero, no he visto mundo, como quien dice, y esperaré mucho más adelante, para plantearme, qué es lo que quiero, pero bueno, ya saben que lo mío sería, al menos, eso es lo que pienso ahora, es cirugía, y bueno, ya a lo largo del curso, de los cursos superiores, veremos qué cambia, si no cambia, pero de momento, eso, trauma, es una que dije, no me lo he planteado nunca, pero ahí está, ¿dónde te gusta más estudiar? pues, a ver, me gusta estudiar en casa, pero muchas veces, que me han visto en la biblioteca, no es porque diga, quiero ir a la biblioteca, quiero coger, la guagua, o el ferrocarril, para ir a, a la biblioteca, no, no es que me guste, es que tengo unos vecinos malditos, que se ponen la música, de mariachi, con todo mi respeto, pero mariachi, y lo ponen a todo tren, y es que, hasta las ventanas retumban, entonces, bueno, pues me tengo que ir, porque, por mucho que yo tenga mis cascos, y que me ponga, un poquito de música de fondo, y tal, tampoco tengo, no me puedo concentrar, así que, me gusta estudiar en casa, pero, muchas veces me tengo que ir a la biblioteca. ¿Alguna anécdota graciosa de clase? Pues mira, una que se me vino a la cabeza, cuando, cuando leí la pregunta, fue, que el profesor de inmuno, uno de los días, venía bastante tarde, no sé si era porque, pensó que el horario, estaba equivocado, o algo así, y bueno, así, en plan, muy random, mis compañeros, pusieron un karaoke, ¿un karaoke o el jazz dance? No me acuerdo, el jazz dance, puede ser, bueno, lo pusieron en clase, y se pusieron ahí, como a bailar, y a hacer, de hecho, lo tengo grabado en un blog, y se pusieron a bailar, y el momento más gracioso, fue, cuando el profesor, entra, y ve aquel percal, de gente, porque es que encima, estaban, es que, creo que era, como una guatada, o algo así, y, y estaban todos vestidos en pijama, o sea, yo de estas cosas no me entero, porque el WhatsApp, lo veo, muy de vez en cuando, pero, pero vamos, que estaba, o sea, el profesor, entra a clase, tarde, porque vino el profesor tarde, pero, imagínense, entra a clase, y ve a, los alumnos, de terceros de medicina, bailando, no recuerdo qué canción, creo que era, el guaca guaca de Shakira, y, y los ve bailando pijama, o sea, vaya cuadro, y por último, ¿tienes alguna playlist para estudiar? Pues mira, no, no tengo ninguna playlist para estudiar, la verdad es que últimamente, me gusta ponerme en YouTube, algunos de estos vídeos de ruido blanco, ruido rosa, no sé, la verdad es que no tengo muy claro, en qué se diferencia cada uno, pero, o, cosas de estas de ondas alfa y tal, tipo, no música, sino un ruido monótono, con el que pueda estudiar tranquila, o, por ejemplo, el sonido de la lluvia, truenos, estas cosas, para intentar concentrarme un poco más, pero lo que es música, normalmente no estudio bien con música, o sea, con música con letras y con melodías y eso, no suelo, no suelo concentrarme mucho, así que, bueno, pues eso. Y nada, cerebritos, espero que no se me haya hecho súper largo este vídeo, de verdad, mira que dije que iba a contestar cortito a las preguntas, pero, es que, bueno, es que tengo un montón de cosas que contarles, y es el primer vídeo que hago después de este maldito enero, así que, bueno, igualmente espero que les haya gustado, si ha sido así, no olvides de darle me gusta al botoncito de aquí abajo, porque, ayúdame a reactivar este canal, porque obviamente cuando uno está un poco inactivo, YouTube dice, ha desaparecido, y no le enseña los vídeos a la gente, así que, te agradezco un montón que le dejes el like, no te cuesta nada, y, obviamente, si no estás suscrito, por Dios, que es una de las cosas que todavía son gratis, suscríbete al canal, para que también te avise de cuando tengo un nuevo vídeo, compártelo con alguien que creas que le pueda interesar, y marujear este vídeo de preguntas y respuestas, y como siempre cerebritos, nos vemos en un siguiente vídeo, estudien mucho, y sean buena gente, ¡Chao!